Orale wey Ya ves Los juegos si sirven para algo Yo no veo tu nombre en esta copita wey Es mía cabrón No Calmado wey Para los marihuanos Sabe a pollo Lo que pasa Si no cogen mujer Psycho Matón No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!